Hola como estas, quiero saber como te va No he sabido nada de ti, hace tiempo que te busco para hablar Y no me contestas, dime si ya te olvidaste de mi Hacia donde fue tu amor, no, te fuiste y no me diste una explicación Y voy a tomar una botella en tu nombre Y voy a ver, porque ya no me respondes Baby dime donde fue tu amor, solo dame una explicación Si lo que te di no es suficiente para vos Baby dime que vas a hacer cuando te encuentres sola Y te des cuenta que lo que fue tuyo ahora de otra No supiste valorar lo que ahora la nueva valora No quiero que me llame y a tu amor paso de moda Hacia donde fue tu amor, oh no Te fuiste y no me diste una explicación Y voy a tomar una botella en tu nombre Y voy a beber, porque ya no me responde Si me dieras una señal yo voy a buscarte Solo dime donde encontrarte amor Que me despido y dejo todo por vos Si me dieras una señal yo voy a buscarte Solo dime donde encontrarte amor Que me despido y dejo todo por vos Ey, ey Ey Ese González otra vez J.R. Mami Estás con ese Dímelo, si Rompiendo el beat Rompiendo el beat La música es perfecta Drem Vice DREK PAIER MUSIC ¡DREK PAIER MUSIC! 3 4 3 4 4 1 5 6